El Instagram de la Asamblea, tráemelo para ver, nada más. Quiero ver algo. Ok, muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo a través de la señal digital Rocío Serrano. Ok, a continuación tenemos un invitado súper especial. Hablaremos del perfil de él, de su historia, de su operación, de un poco la parte que él ha manejado muy bien, que es la resiliencia y además el tema tan tan importante de la empatía y la solidaridad. Estamos hablando del presidente de la Asamblea, el señor César Littardo. César, buenas noches. Bienvenido. Hola Rocío, buenas noches. ¿Cómo le va? Un saludo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Se escucha bien, se escucha bien. Es la primera vez que hago esto, por si acaso. Bueno, bienvenido. Me da mucho gusto. De alguna manera me siento un poco la pionera en esta modalidad. Algunos personajes de la televisión y autoridades me han dicho también que es la primera vez que hacen un Insta Live. Pero bueno, es con el fin, obviamente, de ver maneras, de ver recursos. Ya saben que estamos todos en cuarentena y es complicado poder salir a hacer un reportaje. Así que esta ha sido, César, una muy buena herramienta para poder contactarnos con todos ustedes. Bueno, sí, gracias, ¿no? La verdad, a todos nos ha tocado usar estas herramientas para todas nuestras actividades. De hecho, la Asamblea, después de tres días que empezó la cuarentena, ya tuvo herramientas digitales y ha permitido trabajar virtualmente. Así que creo que es una forma de estar conectados y poder también conversar con la gente, ¿no? Y escuchar un poco también a ellos sus criterios. ¿Qué le quiere decir al público que lo sigue? Sobre todo a la gente de Quevedo que lo quiere muchísimo. Bueno, primero, un abrazo a todos. Estamos pasando momentos muy difíciles, momentos muy complicados. Y que la única forma como podemos salir adelante es primero con la fe en Dios, que es lo principal. Amén. Luego con la posibilidad de también nosotros mismos cuidarnos, protegernos y entender que esto es un momento súper difícil a todo nivel. Así que hay que hacerlo de esa manera, un poco pensando primero en que hay que estar protegidos, siempre desde la bendición de Dios, como decía, y luego ayudarnos, ¿no? Si es que no lo manejamos de esa manera, no vamos a poder salir adelante. Así que, en principio, mucha solidaridad, mucho entendimiento a los momentos difíciles que se están pasando a todo nivel, desde los problemas de salud, de los problemas de la familia, de quienes hemos perdido un familiar, de los problemas económicos, que también son complejos. Pero, finalmente, esto es una prueba que tenemos ahora y esperamos que esto pronto se pueda ir mejorando y también un poco cambiar nuestra perspectiva de vida, que es lo importante, ¿no? César, permítame desearle mi más sentido que déjame, sabemos públicamente, y usted lo anunció en su Twitter, en su cuenta personal, la pérdida y respetable de su señora madre a los 70 años, y en vida fuera Matilde Graciela Caicedo Sánchez, una mujer filántropa que presidía la Fundación Reina de Quevedo, y sabemos que, precisamente, de aquí nace un poco esta solidaridad que usted ha venido teniendo como ejemplo desde muy corta noche. Sí, bueno, gracias, gracias, Rocío. Fue un momento muy duro para toda la familia, realmente nuestros padres, mi padre y mi madre son nuestro eje, nuestro ejemplo, nuestro pilar. Siempre han sido personas muy queridas en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Queridas y respetables. Sí, mi papá fue, por mucho tiempo, presidente de la Cámara de Comercio, presidente del Cruelotario, fue concejal en mi ciudad, mi madre también siempre estuvo, desde que yo tengo su razón, vinculada a actividades de orden social, con sus amigas, con su grupo de amigos, en la presidencia del Cruelotario, y en otras actividades más, que siempre estuvo ligada, desde que yo tengo su razón, a esto, ¿no? Como tú decías, fue parte de la Fundación Reina de Quevedo, que eso permitía hacer ayuda social a mucho nivel. Así que es un gran ejemplo, una gran pérdida para nosotros, que nos duele mucho, y que finalmente nos ha marcado un antes y después en la familia. Mi familia sufrió momentos muy difíciles, porque no solamente mi madre fue quien salió positivo, también salió positivo el resto de mi familia, y también tuve un hermano que estuvo casi 15 días en una casa de salud, y gracias a Dios él ya fue dado de alta, pero mi padre también dio positivo, mis hermanos también, así que fueron 15 días aproximadamente súper complicados, en donde, bueno, fue muy doloroso, ¿no? Muy doloroso por lo que pasó, pero aquí tenemos que hacerlo, con resiliencia, como decías al inicio, y buscar que esto nos sirva, y cada paso que dé siempre hacia adelante va a ser pensando en ella, como siempre lo hacía hasta ahora, ¿no? Era mi fan número uno siempre lo hacía, así que la llevo siempre en mi corazón, y toda en la familia se ha sentido una pérdida muy importante. Créame, César, que ella desde el cielo está orgullosísima de usted, porque usted ha seguido su legado, que es ayudar a los demás. Ya vamos a conversar más adelante de eso, porque sí me gustaría que usted le comente al público qué es lo que realiza libremente. Muchas veces, César, le comento, como ciudadana ecuatoriana, como ama de casa, como trabajadora también que soy, a veces tenemos una idea totalmente errónea de las autoridades, porque uno lo ve después, desde afuera, ¿no? Y muchas veces hay la desinformación. Usted sabe que con esto del WhatsApp, de las redes sociales, ponen una cosa, ponen otra, a veces es cuestión también de un poco temas políticos. En fin, no vamos a profundizar mucho en eso, sino más bien en las cosas positivas, que creo que es lo que necesita el Ecuador, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Con respecto un poco a lo que vive el país en la actualidad, César, quiero que usted me diga lo siguiente. Si no hay un acuerdo, pues la ministra del Gobierno dijo que la última opción sería la muerte cruzada. Primero, ¿qué es la muerte cruzada? Y si conviene en esta situación en la que vive el país. Bueno, la muerte cruzada es un mecanismo que está establecido en la Constitución, que establece que tanto la Asamblea, por un lado, o el presidente, por un lado, por algunos temas que están ahí, pueden disolver la una o la otra. Es decir, el presidente puede decir, voy a disolver la Asamblea, pero significa también que él tiene que dejar su cargo, o viceversa. Eso implicaría, o sea, hablando técnicamente, en la práctica, porque hay muchas cosas que nosotros, la vez pasada, un periodista me hacía una comparación, que decían que hay muchas cosas que suenan bien en las redes sociales, que finalmente, él decía, son muy buenas para ganar muchos retweets, y muchos me gustan, pero finalmente en la práctica son totalmente ineficientes para solucionar los problemas, ¿no? Y este es un ejemplo de estos. Finalmente, yo he hecho un llamado público a la unidad, y quiero empezar con una frase, ¿no? Yo creo que este no es el momento para pensar en una muerte cruzada. Este es el momento para pensar en una cruzada por la vida, que es muy diferente. Entonces, irnos a ese tema, que en la práctica, o sea, para quienes nos ven en la práctica, es sencillo. La muerte cruzada significa que si el presidente o la asamblea decide ejecutarla, hay que llamar a elecciones en siete días. Significa que en 45 días tenemos que estar votando por un nuevo presidente, por una nueva asamblea, por lo que falta del periodo, hasta el próximo 14 de mayo, nada más. No es que son por cuatro años. Es decir que vamos a ser en tiempos, estamos ya en mayo, se votaría mayo, junio. Va a estar en el periodo, pues aproximadamente nueve meses, diez meses, no más. Esto le costaría al país 120 millones de dólares. Así que, en definitiva, no tiene ningún sentido hacerlo desde la parte operativa como tal, peor desde la parte política, porque es impresentable que a la crisis sanitaria que tenemos, a la crisis económica que tenemos, le queremos incrementar una crisis política. Y lo otro es nuestro trabajo. La asamblea está haciendo su trabajo. Es decir, nosotros tenemos que hacer leyes, y las leyes implican que tenemos la libertad de poder nosotros, dentro de nuestra Constitución, de trabajar de acuerdo a lo que cree la asamblea. Así que, eso es parte del contrapeso que existe en cualquier país del mundo. Y solo le quiero a usted, y a la gente que nos ve, un poco, una claridad en este asunto. Le pregunto, ¿qué hubiera pasado en este momento si no hubiera asamblea? El gobierno ya hubiera tomado por decreto lo que piensa. Exacto. Este momento, tener la asamblea significa que hay un nivel de procesamiento, esto se debate, ahí vamos a debatir qué hacemos, hay alternativas que ahora un poco se están procesando, que son muy interesantes, que pueden ayudar de gran manera al país. Y solo para cerrar este tema, que realmente es un tema que a mí me gusta hablar mucho, saludo a Rosy, una gran amiga de Machala, la asambleísta Rosy Orellana, que hoy está haciendo un... Saludos a la asambleísta. A Rosy. Dice, la asamblea está trabajando en elaborar las leyes y fiscalizar. También está en la sintonía la asambleísta Michelle Goumet, gran amigo. Michelle, un abrazo, Michelle. Y es nuestro trabajo. Y finalmente, yo le digo a usted, el problema del país, para ponerlo en términos prácticos, yo que soy también, me gusta la docencia también, el problema del país son 10 mil millones de dólares. Ese es el déficit del Ecuador. ¿Ya? Y la ley que se envió a la asamblea es de apenas un mil millones de dólares. Es decir que es apenas el 10% del problema del país. Finalmente no es la solución del problema. ¿Qué pasa con el otro 90%? Esa es una responsabilidad del Ejecutivo. Por lo tanto, el problema no se va a resolver con una ley nuestra. El problema se resuelve si lo manejas de manera integral, globalmente. Así que realmente es un tema que no hay que meterle más discusión. Más bien, ahora enfoquémonos en lo importante, en debatir, en tratar de buscar una ley que apoye a las empresas, que apoye a los trabajadores, que apoye, que dé garantías de que la ciudadanía tenga acceso eficiente en los servicios de salud. Y ese es el asunto que tenemos que tratar en este momento. Y me gusta esto de muerte cruzada, no, perdón, que digo muerte. No muerte cruzada, sino cruzada por la vida. Sí, sí. Como tendencia, ahí está, cruzada por la vida, por ahí, que lo quieren hacer tendencia, me parece súper bien. Y bueno, para finalizar un poco la política y dedicarnos a conversar de su vida, de lo que usted ha hecho, dígame lo siguiente, ¿se bajan o no se bajan el 50% del sueldo los atendidistas? Ya lo hicimos, ya mandamos a disposición el plan de austeridad y ya eso está encaminado. Pero yo sé, por fuente Fidelinas, que usted antes ya había hecho una donación, según mis investigaciones, porque realmente crean que ayer y ayer y hoy hay muchas cosas. Y esas cosas positivas que vale recalcar es que usted tuvo la iniciativa de donar a dar una mano sin dar una mano. La verdad que es un grupo que se ha creado para ayudar, para dar más alimentos a las personas de muy escasos recursos de económicos. y usted dio sus dos meses completitos constantes y inocenantes y además exigió, pidió, miren la colaboración de todos sus elementos para que ellos de su sueldo se resten un 15% para donar. ¿Es cierto esto? Sí, la verdad la primera decisión que tomé cuando comenzó esta situación fue donar todo mi sueldo desde un principio. Realmente de hacerlo público yo siempre he dicho que las cosas deben hacerse un poco de corazón, ¿no? Bueno, finalmente luego se hizo público ese tema. Fue lo primero que hice, donar todo mi sueldo, eso fue importante para ayudar a muchos sectores. Adicional a eso también hemos hecho varias gestiones a nivel personal, ya luego lo comentaremos y también el día de hoy se cristalizó y la sumatoria de todo lo que la asamblea recaudó en el primer mes fue de aproximadamente 130 mil dólares que van a ser entregados en el país la próxima semana son aproximadamente 25 mil kits de apoyo a todos los sectores del país que van a ser distribuidos y eso es una colaboración de la asamblea y recuerda que la asamblea no es la primera vez que colabora cuando hubo el terremoto ya colaboramos cuando ha habido cada vez que ha habido alguna situación nosotros hemos sido una entidad que ha colaborado y en ese marco esos 25 mil kits van a ser van a ser entregados a todo el país así que un abrazo a todos los que nos están escuchando por ahí vi que también están otros asambleístas está Karina Arteaga desde Chone saludar a Karina Fausto Estrán que está en Quito aparte de 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 algunos otros compañeros más que no están nos están acompañando ahora ahí que veo bastantes amigos de los ríos también saludó a Rosita también la saludé a Carla también lo que la vi Carla Mena también saludó así que algunos amigos también así que un abrazo para todos cuénteme yo soy una persona una persona normal una persona que que viene tal vez de una ciudad no tradicional en política soy quevedeño como todos saben de nacimiento ahí crecí ahí estudié la escuela el colegio solo estuve estudiando en Guayaquil la universidad luego volví otra vez a mi ciudad a estudiar y por ahí un laxo de meses de estudiar en el extranjero nada más pero finalmente me considero primero 100% quevedeño y Rosense esa es mi esencia y como tal un poco te decía romper este esquema de la política donde generalmente quienes manejan quienes manejan la política a este nivel son las ciudades importantes y tradicionales no Quito Guayaquil Cuenca que generalmente hay que aceptar que hay una gran importancia en estas ciudades en la política que es justo pero finalmente nosotros también tenemos el derecho a participar así que yo me considero una persona sencilla totalmente sencilla la verdad hasta ahora muchas veces no tengo problemas a veces en lo que cambia la vida con esta actividad a todo nivel en donde a veces me escapo por ahí de mi seguridad para irme al cine por ejemplo y a veces me hacen entender que un poco hay que tener algún tipo de protocolos que seguir porque finalmente es así esto pasa pero yo me considero una persona sencilla como cualquier persona con problemas con días buenos con días malos con días en los que tienes estrés con días en los que estás un poco más relajado con días que disfrutas tu familia normal normal como cualquier ser humano hago actividades normales deporte me gusta el fútbol voy con mis hijas al cine me gusta comer en mi casa con mi familia yo recuerdo cuando llegaba a visitar a mi mamá mi familia después de estar en Quito por varias semanas tal vez que por la hora por la responsabilidad y mi mamá me preguntaba que quería comer y yo le decía pues realmente mamá sopa de queso y arroz con atún he comido toda la semana he comido toda la semana en reuniones no tanto gourmet pero sí un poco comida diferente pero ¿qué quieres? nada más eso quiero comer una sopa de queso y un arroz con atún sencillo hecha de mamá hecha de mamá sí ese era un poco lo que yo le pedía cada vez que llegaba ¿no? ¿y cuál es la comida más rica que yo hacía ayer? y si no y si no el otro plato que a mí me encantaba y que me encanta cuando vengo a la costa ahora estoy en los ríos igual en seco de gallina así que también era otro de los platos que disfrutabas también mucho y disfruto mucho pero ese es un tipo sencillo normal y quien me conoce lo puede ratificar realmente no tengo problema en ningún aspecto nunca se me ha subido el poder a la cabeza que yo creo que es fundamental y eso es así así que así que eso es yo tengo una historia que puedo contarte de eso yo hace varios años atrás fui por muchos años gerente de la prefectura de los ríos y tuve casi 6, 7 años ahí entonces tenía como 30 años de edad no tampoco soy muy mayor pero bueno no fue hace mucho tiempo ¿cuántos años? tengo apenas 41 años así que relativamente voy jovencito pollito sí pero bueno entonces yo tengo una anécdota que contar sobre eso yo tenía 29 años y era el gerente de la prefectura con una gran confianza con el prefecto en ese momento y realmente sí había dentro de mi espacio un poder un poder de decisión y de mano importante entonces ¿quién era en ese momento? era bueno Marco Troya era el prefecto con Marco yo tengo una gran amistad de muchos años y este tenía mucha confianza que es un poco diferente a ser a ser una persona que trabajas como un colaborador a ser un amigo con el que tú conoces un poco y trabajas en conjunto con quien mantiene una bonita amistad de eso ¿no? entonces había una relación muy buena y yo tenía una voz de mano importante en la situación yo recuerdo mi cumpleaños primero cuando recién ganamos una reunión que me hicieron por mi cumpleaños con aproximadamente 300 personas ¿no? y era en todo el mundo y la adulación y el regalo y todo lo demás y uno si no tiene bien puestos los pies en la tierra dice te marea eso ¿no? pero finalmente 6 años después que yo renuncié para ser candidato a consejal en mi ciudad mi cumpleaños fue con 5 personas entonces eso te da eso te da una lección un poco en la vida de entender que el poder es totalmente pasajero y efímero y lo importante es que tú puedas volver a cualquier lado donde estuviste antes y que la gente te reciba con cariño y a mí me ha pasado eso en todos lados porque finalmente eso es lo que vale lo que eres como persona todo pasa en el tiempo todo pasa o sea realmente en la vida pasa así que eso me permite a mí en la posición que me encuentro en en decirte que que no que no que no no se subió el poder que yo sigo siendo la misma persona siempre que entiendo y hasta reconozco cuando te adulan porque quieren adularte y tú bueno por ahí un poco lo sientes no dices nada pero lo sientes pero finalmente es un poco eso y un poco gran parte de la de la de la de la posibilidad de ser presidente de la asamblea es esta porque yo he tenido una relación relativamente cordial con todos yo me llevo con todos en la asamblea con todos sin excepción yo tengo una relación cordial respeto el diálogo respeto las diferencias políticas pero finalmente cualquier asambleista de cualquier bancada si requiere que yo deje la presencia de la asamblea actúe en algún tipo de gestión yo lo voy a hacer nunca voy a negar de ninguna manera así que eso siempre es importante decirlo ¿no? ¿cómo era de chiquito? ¿era tímido? ¿era atrevenido? siempre era amigo siempre era amigo por ahí con un amigo suyo que le mando saludos Cristian que ahora tiene fumido Noso Cristian Noso aquí está Noso compañero del colegio sí fuimos compañeros sí fuimos compañeros del colegio él era una promoción menor que la mía pero éramos un grupo cercano de hecho nos vemos casi todos los años hacer un evento súper chévere con mis compañeros del colegio este año fue mucho mejor que el año pasado nos reunimos unas 4 o 5 promociones en diciembre y hacemos un pequeño campeonato de fútbol entre todos nos vemos ahí por lo menos un día compartimos ahí una reunión ya creo que es el cuarto año seguido pero realmente de pequeño bueno siempre fui amiguero siempre fui como que le gustaba organizar todo como que organizaba el fútbol como que organizaba la fiesta las reuniones ese era un poco yo que era amigo de todo el mundo tenía esa buena posibilidad de hablar con la gente sí solo un segundo que voy a conectar que se me si hay una llamada lo que puede hacer es poner la lunita para que no lo interrumpa no no ya lo puse está en modo avión no te preocupes entonces sí era amigo de todo el mundo era amigo de todo el mundo ¿cuál es el consejo que su mamá le daba cuando por ejemplo iba a la escuela o al colegio por ejemplo a mí me decían mamá cuidado no te metas en problemas Rocío evita problemas y claro lo decía porque tengo un carácter fuerte ¿a usted qué le decía a su mamá? primero era toda una lucha para levantarme en la mañana yo siempre fui un poco perezoso por eso siempre llegaba con las completas al colegio y luego era eso que me porte bien porque recuerdo que en esa época mi padrino de bautizo era el rector del colegio me decía no puedes hacer que ama a tu padrino tienes que por eso portarte bien en el colegio así que era era muy era doble presión que tenía pero no yo no era un alumno era un alumno normal no era un alumno no es que era el mejor alumno no sí no 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 era un alumno bueno era un alumno de 18 de 18 de 19 por decirlo pero pero te digo no era no era relajoso no era peleón no era nada de problemas tranquilo sí normal me gustaba ir a reuniones bueno jugaba mucho fútbol yo era yo en esa época era era podría decirse casi profesional la verdad yo tuve a los 14 años la posibilidad de ir a MLEC y mi padre prefirió que estudie no no quiso que lo haga así que como hasta los 18 años yo era seleccionado y hasta capitán de la provincia de la provincia de los ríos en fútbol y y ya luego me fui a la universidad y ya ya un poco lo dejé por eso fue me hice después ahí con la pica me quedé me hice dirigente deportivo pero finalmente eh hacía mucho deporte todas las tardes yo entrenaba eh entrenaba fútbol casi profesionalmente así que así que eso era parte de mi vida pero eh eh era tranquilo normal ah mi relajo como cualquier joven pero nunca nunca con la intención tal cual como eso y me considero todavía mis amigos del colegio hasta ahora son mis mejores amigos que bueno que sea así y quien fue el gran amor de su juventud chú mi juventud no recuerdo la verdad no tuve una no tuve una no yo he estado yo he estado un par de veces enamorando mi vida no más que eso no pero sí siempre un gran un gran recuerdo con con quien haya tenido la posibilidad de salir y agradecerle y pedir disculpas por el aguante que tuvieron les pido disculpas a mis ex por el aguante que tuvieron conmigo ah les pido disculpas ok eso la vamos a apuntar como curiosidad de esto decir César ¿en qué momento se convierte en papá de dos maravillosas niñas que son ahora Claudia y Alonso bueno ¿en qué momento de su vida que estaba haciendo que estaba haciendo en ese momento estaba yo en ese momento estaba estaba trabajando tenía dos trabajos trabajaba muy fuerte trabajaba en el municipio de mi ciudad en que veo en ese tiempo un poco se replicó lo que hizo Guayaquil con la fundación Malecón 2000 y en que veo se creó una fundación municipal en ese tiempo para también regenerar los malecones y trabajar en algunas obras yo era el gerente de esa fundación de hecho fue mi primer trabajo bueno mi primer trabajo fue ser profesor universitario yo di clase a los 22 años en la universidad o sea apenas me gradué a los dos meses ya daba clases y bueno yo trabajaba muy fuerte trabajaba en el municipio hasta las 5 de la tarde y de 6 a 10 de la noche daba clases en la universidad incluso hasta los domingos así que yo desde ahí ya ya un poco tenía un trabajo importante y de ahí pues conocí a la mamá de mis hijas estuvimos 5 años juntos tengo dos hijas preciosas Claudia y Sofía a las cuales estoy muy orgulloso son dos chicas muy buenas tranquilas con mucha con muchas son diferentes ¿no? Claudia es un poco parecida a mí en la forma de ser de esta de que ella Claudia es la presidenta del curso que es la que organiza las cosas con los temas estos ella quiere estudiar está entre estudiar negocios internacionales o diplomacia dicen ¿no? un poco por ahí le gustan esas cosas y Sofía es mucho más tranquila se parece más físicamente pero ella es más tranquila en el plano de querer llevar no a vida más la ella no quiere mucho estrés dice en su vida un poco más tranquila ¿no? entonces son diferentes pero finalmente son unas chicas muy buenas con las que tratan de aprovechar el tiempo mayor posible lo hacemos cuando esté bien quevedo o cuando ellas me acompañan también a veces a Quito me acompañan a las ciudades uso las fotos ahí ellas en la asamblea o algún viaje que hemos hecho juntos lo hacemos los tres a veces viajamos los tres y también compartimos tiempo ¿no? como dato curioso entre mis investigaciones está que bueno ha pasado a más allá de lo de su mamita un duro momento y es el hecho de no poder traer de regreso a su hija porque hay gente que no sabe que su hija no está en el país que su hija fue una de las personas que también se quedaron fuera del país recordemos pues que por esta cuarentena se cerraron todos los vuelos y vamos a tener la posibilidad de viajar y ella justamente Claudia estamos hablando de Claudia que tiene 16 años había viajado para un intercambio y en ti y usted no pudo hacer absolutamente nada ni siendo presidente de la asamblea nacional si todavía no puede venir la verdad yo te podría poner tres ejemplos como este él hablaba la otra día con el canciller también él tampoco puede traer a su hija que está en Canadá y creo que no sé si otro ya pudo traer a su papá que estaba fuera también pero pero sí Claudia está estudiando es el tercer año consecutivo que ella se le andó una beca de un intercambio y está y está ahora en Estados Unidos todavía no puede regresar más o menos estimamos que en unos 15 días pueda hacerlo pero pero bueno también está ya de hecho la última vez que yo viajé fui a dejarla fue recuerdo claramente el 20 de febrero porque es su cumpleaños entonces pasamos juntos unos días y ya luego me regresé pero pero no he podido traerla así que pero está tranquila está está tomando las cosas con carmas está estudiando todavía aprovechando 15 días más se alargó su estudio así que está tranquila esperamos en las próximas semanas traerla para que ella también esté con nosotros ¿Qué tal es la relación con la madre de su ciudad? porque eso es importante uno puede terminar una relación patrimonial pero los padres van a ser eternos una relación cordial nosotros no tenemos ningún tipo de problemas conversamos con lo que hay que conversar de nuestras hijas ya tenemos casi 10 años de haber terminado nuestra relación pero una relación muy cordial dentro del marco de respeto conversamos tenemos una relación de conversación muy fluida por nuestras hijas y finalmente sin mayor inconveniente así que no hay ningún problema mucha tranquilidad y con una relación cordial y conversando conversando siempre sobre el futuro no he tenido bueno yo entre bromas y en serio siempre me preguntan mis amigos ¿qué pasó? le digo el hecho que en 10 años no he estado demandado y es una señal importante de que tenemos la relación cordial pero más allá de eso más allá de eso digo nunca hemos tenido problemas seguramente alguna diferencia de criterio en alguna forma de discusión como todos pero siempre siempre bien interesante pregunta dice Rosy Arellana para que todos nos demos cuenta que la disposición es el ejecutivo todos la cumplen claro como usted pide al resto que respetemos las leyes y el presidente imagínese no lo hace por ese lado bien ahora usted volvió a rehacer su vida se volvió a enamorar está enamorada en la actualidad o prefiere manejar perfil bajo eso para que la gente no, si estuviera con alguien y te lo dijera estoy soltero por ahora así que o sea si usted se enamora usted sale de frente con lo que está enamorado no tengo problema no tengo problema en hacerlo claro yo mi vida personal siempre he sido muy discreto la verdad no soy una persona mucho de a ningún nivel o sea realmente no tengo ningún problema con eso finalmente no tengo problemas con eso porque soy un hombre público pero por ahora soltero así que estoy tranquilo ahí esperando que algún día podamos rehacer la vida pero finalmente esas cosas yo pienso que llegan son momentos que uno menos los espera llegan y ya llegará cuando tenga que hacerlos ¿quiénes son sus mejores amigos? así los panes con los que usted puede mis mejores amigos wow bueno yo sacarse la camiseta a la playa al río también pues te pongo varios tengo amigos de diferentes grupos tengo por ejemplo mi mejor amigo se llama Luis Antonio le decimos Tonino él es mi mejor amigo desde los 5 años éramos compañeros de de escuela de colegio y luego cuando fuimos estudiar a la universidad Guayaquil con su hermano y con su primo pues rentamos una casa juntos y estuvimos viviendo casi un año hasta que luego yo me cambié él estudió Derecho y yo estudié mi integración de empresas pero él es mi mejor amigo de hecho de hecho hasta ahora trabaja conmigo está trabajando como sí es un es un excelente abogado él incluso el juez está trabajando con una licencia pero de lo que recuerdo cuando ganó su concurso de juez hace ya unos 6 años atrás aproximadamente creo que fue el segundo mejor puntual del país tiene un nivel muy alto se llama Luis Antonio le decimos sí él exactamente el hermano ¿quién dijiste? Toñito Rivera Luis Antonio Rivera Tonino le decimos Tonino no es Tonito es Tonino Tonino Fanny su amiga la negra Fanny González son bien amigos con Fanny son bien amigos dice que lo ama mucho sí es un buen tipo un buen amigo no no Fanny Fanny lo ama mucho ah a mí bueno Fanny un abrazo a Fanny sí la negra por si acaso es una persona muy conocida en Quevedo tiene su local de bolones riquísimos por cierto usted ha ido usted lo ha probado sí ha ido varias veces ¿qué tal? ¿le gustan? muy bueno sí se ha ido varias veces yo cuando voy a Quevedo no cambio los lugares de comida yo tengo mis cuatro o cinco lugares que son típicos que voy a comer y así que uno de esos es ella y finalmente si nunca puede faltar un arroz con menestra nunca puede faltar algo de marisco y seguramente nunca puede faltar un chispa en Quevedo así que es un poco la ruta que hago cuando voy a Quevedo y estoy allá ¿el pastor Walter Vela también que le hace familiar? sí me suena de Quevedo también pastor pastor Walter Vela Walter Vela yo creo por allí que le pregunte que también es amigo dice sí, sí lo conozco sí, sí eso me quiero sí lo conozco está conectada Claudia saludala a mi hija a ver ahí veo que se ha reído Claudia saludos hola mi hija ahí dice ahí donde dice Salomel y Tardo es ella entonces está ahí ya sabemos que estás por allá mi corazón que te has quedado bueno acá tu papá te extraña ¿qué le quiere decir usted a su hijita? a ver le extraño mucho hablamos mucho ayer hablamos porque tenía en la clase que resolver tenía que hacer una simulación de un caso de ahí puso hola hola mi amor tenía que resolver un caso de un caso de un tema de un juicio algo así me llamó a pedir me llamó a pedir un asesoramiento y le dije un poco lo que pensaba que le iba a hacer y hoy me llamó que había ganado el caso en la simulación qué chévere felicidades Salomé y Tardo ahí está en Instagram pues para quienes quieran seguir pero oye dice que cuando yo la etiqueto una foto luego le llegan las solicitudes de seguimiento síganla síganla así que síganla arroba Salomé y Tardo lo futura que abogada ¿qué va a ser ella? bueno dice que claro quiere estudiar o negocios internacionales o diplomacia la verdad si me ha acompañado un par de viajes que yo he hecho oficiales y le han gustado mucho los temas diplomáticos también eso ¿y tiene enamorado? no creo no sé a ver Salomé responde está llegando ya le he dicho que llegue a Ecuador ahora que regrese listo el cupo en el convento seamos sinceros ¿ustedes así como los que le den los celosos? no yo soy tranquilo la verdad no tranquilo pero si Salomé llega y le dice a tu papá que es enamorado te lo presenta ¿usted qué le dice? que se cuida ¿qué va a hacer? vamos a tener que cuidarla porque en la vida va a tener que llegar a ese momento así que no puedo tampoco yo no tiene pero ya el papá le está autorizando públicamente así que si usted ya tiene un chico simpático por allí que la está contestando el padre públicamente ha dicho que puede que le da luz verde todavía no todavía no a los 18 años ah no ya me cambió ya me cambió ya se repitió ¿no verdad? está bien a los 18 ya te falta no bueno es una decisión de ella la verdad Claudia es una chica muy inteligente a pesar de sus 16 años independiente o sea el hecho de que ya Claudia ha tenido la posibilidad de viajar sola un par de veces o sea ya tiene 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 un poco de independencia en su en su vida y en algunas ocasiones más allá de que su mamá la controla mucho más que yo así que ella lo sabe no la deja salir mucho pero pero bueno ya así son pasa el tiempo tiene 16 años y hay que son etapas de la vida hay que esperar pero se imagina usted como abuelito algún día César no seguro me va a tocar no seguro me va a tocar imagínese abuelito abuelito y usted vamos a pelotear lo llevaré a pelotear sí o lo llevaré a farrear a mi nieto imagínese qué partido de qué equipo soy usted qué cree soy yo hincha del deportivo que veo me imagino más para menos por allá alguien decía dígame si es el melexista pues yo digo no creo porque él se pone la camiseta de que veo lo matan en el deportivo que veo o sea la verdad te digo a mí me gusta el fútbol soy una persona del fútbol te decía que yo jugué muchos años hasta ahora hoy acabo de jugar un minutito y no jugué pero un poco estuve con un amigo intentando cuarentena ¿dónde estoy intentando? ¿ah? si es cuarentena ¿dónde estoy intentando? en el patio de su casa en la terraza estoy en la casa de unos amigos en una pequeña quinta así que está un amigo con su esposa y un amigo más que también está con nosotros ya tenemos encerrados aquí en la cuarentena varias semanas pero a mí me gusta mucho el fútbol así que yo en principio te diría que tengo mayor afinidad hacia Melec que Barcelona pero sí tengo una afinidad directa con el deportivo que veo fui presidente cinco años así que pues ahí hay una afinidad pero me gusta mucho el fútbol yo en Quito vivo a unas tres cuadras del estadio Atahualpa y cuando tengo posibilidad en la semana de salir un poco temprano casi nunca lo puedo hacer pero tal vez tal vez un partido ocho o nueve de la noche me voy al estadio sin problema así juegue así juegue quien juegue la vez pasada fui a ver Macará Nacional Macará recuerdo un partido que tal vez no era muy atractivo pero me fui a ver el fútbol y de hecho porque tanto en el Macará como en el Nacional jugaban un par de chicos que jugaron al Deportivo Quevedo y finalmente les escribí que los iba a ver luego los pude saludar en el Camarino él otra vez estaba en Guayaquil un fin de semana y un grupo de amigos me hizo vámonos al estadio y jugaba Barcelona Técnico Universitario creo que en el estadio habían tres mil personas y fui al estadio o sea realmente voy al estadio porque me gusta mucho el fútbol y es una forma de desestresarte y cada vez que puedo lo hago finalmente lo hago me gusta mucho el fútbol cuando voy a cuando voy a cuando voy a cuando juega la selección me voy siempre a las eliminatorias he viajado mucho yo tuve la suerte gracias a a esto del fútbol hace hace varios años atrás hace bueno en el mundial de Brasil no recuerdo hace seis años atrás puede ser cuando era presidente del Deportivo Quevedo pude conseguir por ejemplo entradas para irme a la final de ese mundial pude estar en el estadio Brasil-Alemania recuerdo con tuve la suerte que me regalaron las entradas la verdad fue así y pudimos ir con un amigo pero bueno en definitiva me gusta mucho el fútbol y trato de jugar lo que más pueda cuando puedo ahora no mucho y ver lo que más puede ¿qué lo pone triste? o melancólico César ¿qué lo pone triste? ¿cuándo fue la última vez que lloró? diga la verdad ¿cuándo fue? bueno ahora hace poco con lo de mi mamá no realmente sí pero ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿do semanas? un mes casi ya un mes ah ya ya un mes el tiempo ha pasado muy rápido sí fue muy rápido cuando yo no soy poco de llorar la verdad no mucho sí la final fue Argentina-Alemania sí fue un gol en el tiempo suplementario si no me equivoco de 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 Klos no me acuerdo quién hizo el gol bueno en ese partido tiene algunos mensajes sí estaba estaba leyendo algunos ahí sí Deportivo Pedro Omicard dice melexista estamos bien y solterito wow M.L. Cocolón mejor jugador del fútbol ecuatoriano rápido para mí bueno Antonio Valencia puede ser sí Antonio Valencia bien Paolo Merchan Corazones Azules Paolo Merchan esa es M.L. el doctor atención Carlos Pulsa Machuca que es un pediatra maravilloso que fue condecorado por la Asamblea Nacional el año pasado junto con un equipo de médicos voluntarios me dijo que le manda un gran abrazo y también pues el más sentido pésame y la admiración y agradecimiento porque los tomaron en cuenta para una condecoración sí gracias un saludo a todos los que nos están escuchando fue exactamente fue Mario Gotzer que hizo el gol yo recuerdo el último minuto casi en el tiempo bueno en el tiempo suplementario y ganó Alemania 1-0 y realmente fue un partido muy lindo la verdad he tenido otras experiencias en el fútbol después se las contaré en otro momento pero me gusta mucho y he tenido la posibilidad de estar cada vez que viajo trato de estar en estadios cada vez que tengo la posibilidad de estar en otro país voy a los estadios he visto y trato de ver los ecuatorianos recuerdo que hace unos 6 años atrás 6 años atrás estaba haciendo un diplomado en México estuve en México un mes estudiando y y y jugaba ese día me acuerdo el Santos Laguna contra la América de México y jugaba el Chucho Benítez en el Santos y recuerdo que ganó 1-0 el Santos de visitante de la América con gol de Chucho Benítez así que es muy chévere haber visto ese partido en México pero sí que trato de ir al estadio cuando pueda cuando esté en otro país también ver un poco de fútbol porque me gusta mucho cuénteme qué significa Cuchara Brava en su vida Cuchara Brava wow la verdad es uno de mis de mis de mis de mis mejores hijos podría decir yo he hecho varios proyectos en mi vida que han sido muy buenos Cuchara Brava es uno de ellos empezó no sé si Rosita que está ahí creo que este año sería la sexta edición si que la la podríamos hacer ahí está mi Rosita Bella usted se me la llevó si sabe ¿no? dudo que podamos hacer vino sola un excelente profesional Rosita Carminiani un beso mi amiga Bella creo que llegamos por el sexto este año si no me equivoco esta idea esta idea que es básicamente un festival gastronómico de huecas yo tengo yo tengo un gran amigo yo tengo un gran amigo que se llama Julio Cruz que vivió en Bagoyo un chef muy reconocido que tiene mucho esta este amor por el no solamente proporcionarse sino también para promocionar el arte de la provincia así que decidimos hacerlo y por ende bueno dice que ha habido un temblor en Quevedo aquí no hemos sentido nada sí no se hagan asustar sí le mando saludos también y está en sintonía Lorena Cuello periodista y relacionista pública a futuro sí Lore gran amiga también ella es del team Rosita ha habido un temblor en Quevedo ojalá que estén todos bien y tranquilos Rosita dice sexta temporada si tocaría sexta temporada este año fue un proyecto que iniciamos con mi amigo Julio Cruz como te decía que básicamente quería resaltar el efecto de la comida en Quevedo y en Babaoyo porque son dos ediciones que hacemos y el primer año hicimos nos tocó convencer a las huecas a los participantes ahí yo era concejal de Quevedo y con el auspicio de la prefectura logramos hacer el evento y yo creo que fueron unas 3.000 4.000 personas ese año fue un evento importante y a cada año que hemos hecho el evento el primer año nos costó nos hicimos un poco más de esfuerzo en comunicación hicimos un poco más de esfuerzo en redes y ese tipo de cosas ¿qué resultados tuvieron con Cuchara Brava en la última edición? el primer año no sé si fueron 3.000 o 4.000 personas pero en general las 20 huecas que participaron el concepto es que las huecas tradicionales las típicas las de muchos años en la ciudad vayan al evento y siempre damos un espacio para unos 5 locales tradicionales perdón emprendimientos nuevos se podría decir ¿no? entonces eso eso lo lo hicimos y el segundo año ya cogió mucha fuerza el evento y ya se duplicó la cantidad de personas y el tercer año ya fue mucho más grande el evento y el año pasado que hicimos la quinta edición de hecho ya ahora se dificulta mucho o sea no se dificulta ya cada vez quieren más participantes estar siempre priorizamos ¿puede ir solamente gente de Quevedo de Babaoyo de la provincia o puede ir a Llego de Quint también si quiere hay algunos invitados si hay algunos invitados que van pero básicamente lo que hacemos de Quevedo recogemos la variedad de comida que hay en Quevedo que es diversa mariscos comida típica bueno la comida china vas a encontrar secos de gallina asados vas a encontrar por decirte este año caldo de salchicha cangrejos etcétera o sea es un poco de todo y invitamos por ejemplo hay siempre un concursante de babaoyo perdón de moca que es un plato muy típico que se llama mal encanutado de bocachico que básicamente es en una caña o adúa un bocachico lo meten con una salsa de maní y con leña lo cocina muy rico ese es ese es dice Rosy Rosy que tiembla que veo cuando me entrevistan no Rosy que no pase eso será por eso cuéntanos algo importante también y solo para decirte este año este año la última versión de Cuchara Brava fueron 20.000 personas eso me enteré fue una cosa espectacular los ríos potencia gastronómica gracias a Cuchara Brava fue una locura 20.000 personas y ya la comida se acabó rápido y ya el evento no 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 se promociona mucho la verdad se hace un par de solito un par de publicaciones en redes y un par de cadenas a través de Whatsapp y ya el evento fluye y ya todo el mundo sabe de Mocache de Buenafé de Babaoy y de Vinces ha ido gente y lo bonito es que une a la gente emprendedora y las motiva también y dinamiza por decirte un local no voy a bueno por decirte bueno en Quevedo Loco de Azar que es uno de los más que más vende que más más popular tiene que vende costillas con moros cuando empezó el primer año fue realmente con un local pequeño y ahora tiene un local muy grande con dos pisos acondicionado y así muchos de los locales que han participado en Cucharada Han crecido casi todos todos con sucursales con locales más grandes porque el evento te promociona son 20.000 personas que van al evento que prueban que prueban los platos típicos reactiva la economía y este año y este año este año que tuvimos la posibilidad desde la presidencia de la asamblea de invitar a algunos medios nacionales que nos acompañaron los periodistas luego que ya después de cubrir sus eventos conversábamos nos decían decía decían que el evento era extremadamente importante y que no lo habían visto tal vez en otro lado del país me autoinvito para la próxima Cucharada bueno ojalá ojalá podamos hacerlo este año Dios quiera que así sea siempre es la última siempre es el último viernes de octubre esa es un poco la fecha que fijamos porque en los ríos las fiestas de la provincia son en octubre entonces es como el evento de cierre de la provincia en Quevedo y ojalá que lo hagamos si no la autoridad que pude hablar con Julio le decía si no tenemos que hacer este año Cucharada brava domicilio es decir que montamos las carpas y todos se entreguen domicilio para que ese día la gente disfrute la gastronomía pero algo no parar y reactivar el sector económico vamos a hacer más rápido como un ping pong ya que el tiempo es corto alguien nos dice aquí deberían hablar de la ayuda que deberían dar todos los asambleístas no cosas que no vienen al caso actual le explico Verónica Gaviota que la metodología de esta entrevista es más bien hablar al inicio se conversó usted lo puede dar la entrevista después de la postura del presidente de la asamblea ante la situación del país ya tocamos ese tema y ahora estamos haciendo un perfil de su vida personal porque siempre es importante conocer el lado humano de quienes manejan pues cargos importantes como la de la Trabilidad Nacional sin embargo ya que usted no recordó prácticamente no sé tengo entendido que a raíz de la muerte de su madre inmediatamente prácticamente a los pocos días se paró y comenzó a repartir víveres medicamentos y estuvo con parte de su equipo de trabajo al pie el cañón dando mucha ayuda y haciendo muchas alianzas para que gente también pueda colaborar inclusive sé que usted solicitó a China una ayuda como una alianza como un favor como un acto de solidaridad y logró algunas cosas que nos puede comentar qué tipo de ayudas ha realizado usted a nivel personal a veces hay personas que hagan lo que hagan no es suficiente me parece que yo hace mucho tiempo atrás ya realmente esos comentarios no me afectan tengo mi conciencia muy tranquila de lo que hago usted hace cosas y lo que yo digo es que no tenemos que criticar hay que hacer es decir cualquier persona que escriba yo le pregunto qué ha hecho realmente y no tiene que hacer mucho simplemente yo diría voy a poner un ejemplo si cada ecuatoriano que tiene un trabajo formal que son más o menos tres millones de personas en el país hubiera hubiera hacer un acto apadrinar una casa de escasos recursos y llevarle todos los meses una canasta de 30 a 40 dólares a familia para que por lo menos pase el problema hubiéramos llegado a tres millones de hogares pero finalmente eso realmente no necesitas hacer mucho realmente entonces las personas también tienen que entender que cada uno debe colaborar de sus espacios y nosotros ahora más allá de lo que donamos el sueldo más allá que la asamblea va a entregar 25 mil kits de apoyo en la provincia puntualmente en los ríos hemos conseguido aproximadamente 5 mil kits de apoyo para la provincia de los ríos eso fuera de la asamblea hasta un poco con mis amigos con algunos adversarios locales a título personal a título personal ya conseguimos la primera donación de una empresa china de 8 mil mascarillas hoy hablé con el embajador de China él está la próxima semana llegando está llegando al Ecuador está llegando al Ecuador un cargamento importante va a haber alguna donación importante de insumos hemos apoyado nosotros no podemos gestionar obras pero hemos apoyado a nivel de gobierno para que nuestros hospitales de alguna manera puedan ser repotenciados los hospitales que veo y el evagobio consiguieron presupuestos de casi 8 millones de dólares en total casi 10 millones de dólares para poder repotenciarse y mejorar sus instalaciones así que son varios temas estamos consiguiendo ahora una donación de aproximadamente 3 mil pruebas rápidas para la provincia más kits más apoyo hemos conseguido y ya están por llegar creo que 20 mil mascarillas más donadas de una empresa china también está también en las próximas semanas llegando acá a la provincia de los ríos así que de a poco de a poco sumando acciones de a poco nuestro espacio entenderán que un asambleísta o en mi caso nosotros no manejamos presupuestos simplemente es un poco lo que consigamos con apoyo y colaboración a diferencia de un alcalde de un prefecto que tiene un presupuesto que lo puede generar a esto nosotros no podemos hacerlo así simplemente por la confianza que tenemos con algunos con algunos amigos pero en definitiva veo muchos mensajes de algunos amigos por el tema de que ha sido el inquisitor que veo espero que estén tranquilos que no haya mayor problema que estén calmados y que podamos estar sin ningún inconveniente así que bueno vamos a seguir ayudando a la provincia hemos salido hemos estado estando presente apoyando no solamente en el tema de apoyo sino también en el tema de verificar si hay una atención eficiente en los hospitales siempre hay cosas que mejorar pero creo que la cosa en los ríos está relativamente controlada va a haber problemas también siempre lo digo pero bueno hay que también de a poco ir mejorando esos temas Connie Meili Smith Ecuador un gran trabajo que genera orgullo y ejemplo para todos no me equivoco para la alcaldesa de Ventana esa es ella si ella Connie sí fue tu candidata una gran amiga le vamos a dar un saludo a Connie también riosense ya vive en Ventanas así que un abrazo a Connie prefi de los periodistas ecuatorianos opiniones cortitas Alfonso Finanza de los Monteros una eminencia ¿no? Carlos Vera un tipo frontal Juan Carlos Aisprua no lo ubico Juan Carlos él trabaja en un tipo joven que está en reemplazo de Alfonso Finanza de los Monteros Ah bueno sí 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 un tipo con mucho futuro Tane Tinoco una gran dama del periodismo también la conozco mucho una gran amiga Rocío Cedeño de Chiribón también una gran una gran o también una persona de mucha trayectoria importante en el país también en el periodismo un ejemplo también Presidente de la República dígame uno que usted haya admirado uno que usted haya admirado no recuerdo mucho no es una pregunta tan fácil para mí no responderla la verdad pero wow no sé Presidentes de la República de los que yo recuerdo de los que yo recuerdo es que la verdad nuestra generación vivió siempre en una en una en un nivel político bastante convulsionado ¿no? y realmente en los últimos años siempre ha habido esa convulsión política pero tal vez Presidente como no tengo no tengo una idea clara pero podría decirte como Rodrigo Borja como Gustavo Novoa que manejaron un perfil un poco más detallista son importantes la verdad no tengo yo un recuerdo muy puntual de lo que hizo Rodrigo Borja pero me parece que la imagen de que haya sostenido un gobierno por mucho tiempo sin mayor inconveniente y ahora sea una persona que no tenga problemas me parece que es una buena me parece que es una señal pero finalmente no es una pregunta muy fácil porque el país ha vivido en los últimos 20 años que tal vez uno está interesado en política en momentos muy difíciles con varios cambios de presidentes con diferentes acciones que no permiten evaluar mucho pero finalmente es lo que hoy tenemos y es la política que hemos tenido en los últimos años y yo la verdad no me gusta ver mucho para atrás ya lo que está se hizo no se hizo ya no es problema nuestro los problemas de cargarlo hoy día pasando en el futuro y así que eso es lo que hay que hacer no quejarse sino que salir de ese lado ¿qué concepto le merece nuestro actual presidente de la república? siempre las cosas positivas ¿no? bueno el presidente es un tipo como usted dice una buena persona una buena persona he tenido la posibilidad de conocerlo ahora hace unos años que estoy en la política tiene tiene siempre un corazón importante también es una persona que quiere mucho a su familia a sus nietos de hecho el presidente tiene una particularidad en que trata mucho de ver a sus nietos en la mayoría de las posibilidades así que le ha tocado también un gobierno muy complicado no es una persona perfecta seguramente ha tenido sus errores y sus aciertos como cualquier ser humano pero le ha tocado enfrentar un momento muy complicado de la política del país con dificultades económicas ahora con lo que pasó en octubre ahora esta situación no es fácil ¿no? pero seguramente fácil es criticar fácil es criticar seguramente no es perfecto seguramente hay cosas que pudieron haberse hecho mejor creo yo pero en definitiva no ha sido sencillo este periodo en el que le ha tocado estar lo percibo muy conciliador César a mí sí y me parece muy bien porque eso se trata de tener la verdadera unidad nacional o sea de lo que he investigado usted no habla mal de nadie cuando está estresado procura mantener la calma y de hecho la gente que trabaja con usted ha aprendido de usted de pronto ese tipo de manejo porque si bien es cierto cada uno tiene su carácter cada uno es un mundo distinto si la pregunta a mí en mi trabajo yo soy súper exclusiva en cambio me estreso o sea yo me estreso tanto que estreso al resto y la gente que está al lado mí tiene que tener gente que me conozca para que sepa un poco la idea y saberse de llevarme pero tengo mi lado bueno también y bueno todas las personas que pregunté me dijeron un amor maravilloso el mejor jefe del mundo y yo ya en serio no parece que es muy conciliador cuénteme y del expresidente de la república lo bueno todo es lo bueno este programa positivo el economista Rafael Correa Delgado que opinión le merece que tenía de bueno yo pienso que empezó con buenas intenciones yo nunca estuve muy cercano al expresidente Correa porque finalmente cuando cuando él fue el presidente yo te decía trabajaba en la prefectura de los ríos luego fui concejal de mi ciudad así que no yo no estaba en ese círculo cercano ya luego que decidí ser asambleísta un poco tuve tal vez en campaña algún acercamiento pero me parece que era una persona que llegó con intenciones importantes de hacer algunos cambios en un momento complicado del país tal vez en el camino hubieron errores también tal vez también un poco la pienso que esa necesidad de no reconocer los mismos errores a veces complica a las personas me parece que cuando uno comete un error hay que reconocerlo no tiene nada de malo realmente nadie te puede criticar por cometer un error es un ser humano como tal y y eso yo creo que al principio hubo buenas intenciones luego algo en el camino tal vez por ahí no hizo que se siga ese mismo camino como tal hubo muchos inconvenientes como tú lo mencionas y para mí uno de los principales uno de los principales problemas que se tiene en él tal vez eso no reconocer tal vez algunos errores que pudieron haberse reconocido porque como cualquier gobierno no es perfecto hay siempre inconvenientes y así pasa pero en definitiva eso yo realmente insisto yo no voy a hablar nunca más de nadie porque finalmente yo no soy así no es parte de mi de mi forma de ser yo respeto mucho lo que se haga y yo no soy la persona que se queja del pasado si yo tengo una responsabilidad ahora yo tengo que cumplir como tal responsabilidad puedo decir sí hubo este problema esto fue lo que heredamos pero listo pero no hay que no hay que hacer sobre eso una novela y tira hacia adelante y eso es lo que yo pienso que hay que hacer en la vida tenemos 40 segundos despídase de todos los ecuatorianos y qué les quiere decir como aliento porque la gente está deprimida la gente está angustiada el instagram es suyo muchas gracias por habernos acompañado César Litarra para conversar gracias a ti Rocío bueno a todos un abrazo muchas bendiciones realmente de mucho corazón que Dios los proteja mucho mucha fortaleza sé que no es fácil sé que hay diferentes problemas como lo dije al principio pero con la fe en Dios siguiendo las normas y las reglas que hay que que hay que que hay que que hay que seguir hacia adelante creo que son fundamentales hay que hay que